... Vamos a probar cada mismo como otro y a que en un momento nos quedamos mirando así de frente, nos hicimos un paso de sacrificio hacia adelante, ¿cierto? Nos quedamos mirando, nos acabamos de ir dentro del principio, y él me quedaba mirando así como en esa caja de seriedad, no se me huida, con esos ojos veniendo a la preguisa, con un efecto de pendejo, ¿no es eso? Si es que Cristo me ha perdonado, me ha perdonado, y ese mismo perdón yo te voy a dar, y te voy a decirte que me perdones, No, no.